¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Xenia Doctado lleva un tiempo que por redes sociales nos intenta dar mensajes de cómo lo está pasando, si está sufriendo su estado de ánimo y sobre todo algo que quiere dejar claro y al menos con estas últimas publicaciones lo está dejando claro y es que lo está pasando mal por su hija, ve que todo le está influyendo o al menos en lo que da a entender, pues porque al final cuando uno en redes sociales está pasando por un mal momento, sabemos que en tu vida estás pasando por un mal momento y yo por redes sociales pongo algo constantemente en alusión al mismo tema, a los niños, haciendo alusión a una niña que podría ser perfectamente su hija con la misma edad y tal, pues bueno, con los posts de Instagram que está subiendo, haciendo alusión a niños de 12 años y sale en la foto una niña de 12 años con la cara tapada por supuesto, pues evidentemente da a entender que está muy preocupada como es lógico por la crianza de su hija y por que no le afecte todo lo que está sucediendo porque el ruido mediático es enorme, ¿no? Imaginaros, ¿no? Que al final siempre hay los niños, hablan con sus padres y al final pues los amigos de clase, las amigas de clase a cualquier comentario se le habrá ido a más de uno, a más de una, ¿no? y evidentemente pues al final se lo tiene que tragar la niña que tiene que crecer con que no, y tu hermano no sé qué, imaginaros, ¿no? Porque al final Daniel Sancho es el hermano de la pequeña Jimena y que esperemos que la prensa, y esperemos que la prensa con este tipo de comunicados, digámoslo así, ¿no? De Xenia Tostado porque al final está clarísimo que quiere dar a entender que por favor que se respete y tal, esperemos que la prensa, digamos, la mantengan un poco al lado, un poco aparte, ¿no? Porque yo creo que al final Xenia Tostado no tiene nada que ver en esta historia, su hija menos, pero es que incluso Rodolfo Sancho tampoco, al final es el padre de lo que, de la persona que ha hecho algo o que ha cometido algo atroz según ha confesado presuntamente, pero realmente ni Rodolfo tiene la culpa, ni Silvia Bronchalo, ni Xenia Tostado, por supuesto, y la pequeña pues sí, es la hermana o la medio hermana pero es que la verdad, ella tampoco pinta aquí nada, ¿no? Bueno, la demoledora reflexión de Xenia Tostado días antes del juicio de Daniel Sancho Xenia Tostado ha compartido un desgarrador mensaje a pocos días de que Daniel Sancho deba comparecer ante el juez para escuchar de qué cargo se le acusa aunque bueno, ya sabemos prácticamente de lo que se le acusa con la premeditación, ocultación, tanto del cuerpo, ¿no? de las partes de los restos mortales de Edwin Arrieta, más de la información, de documentación del propio Edwin digamos que esos serían los tres delitos que se le imputan Xenia Tostado ha encontrado en sus redes sociales un espacio donde sincerarse y reflexionar con todos sus seguidores justo ayer compartía cuál era su mayor miedo y hace unos días se compartía unos pensamientos justo después de compartir una buenísima noticia, gestos que denotan un cambio de actitud por parte de la pareja de Rodolfo Sancho que ha pasado de emitir un único comunicado en el que pedía respeto a usar su cuenta de Instagram como una ventana para mostrarse a sí misma quizás, es que claro, nosotros no la conocíamos de antes en redes sociales al menos hablo por mí, hablo en general, ¿no? no era una persona, o sea, se dedicaba a su trabajo, a ser actriz pero tampoco sabemos si ella en su día a día se dedicaba en Instagram a poner oye, pues me he levantado, pues mira mi desayuno, pues tal claro, es que como no la seguíamos de antes, no sabemos si antes permanentemente estaba subiendo historias que claro, como caducan, pues no se quedan grabadas o incluso publicaciones, ¿no? si era muy habitual que ella subiera publicaciones a diario lo que sí está claro es que cada dos o tres días nos está dando pistas de lo que siente de lo que padece, de lo que sufre y de lo que le preocupa, ¿no? bueno, hoy ha vuelto a hacer y ha compartido un desgarrador mensaje apenas una semana antes de que Daniel Sancho tenga que comparecer frente al juez en esta ocasión la actriz ha compartido un reels y lo que es lo mismo un vídeo de poco segundo de una tercera cuenta en ella un hombre que da una conferencia habla sobre los obstáculos que la vida va poniendo en el camino y al final cuando hacemos este tipo de cositas o una leyenda en un libro y señalando el libro o un sobrecito de azúcar es porque queremos decir algo la gente hace siempre eso, o sea vamos a ser sinceros, ¿no? bueno, si la vida no te da desafío no evolucionaría y eso no solo se aplica a los humanos se oye en ese vídeo al hacer clic para ver el contenido completo escuchamos la frase final del vídeo es así como crece la conciencia a través de enfrentarse a desafíos digamos que muy, muy del estilo de lo que ya dijo Rodolfo Sancho en aquella primera comparecencia en Tailandia delante de los medios de comunicación diciendo que no lo iban a ver llorar que esto era como un reto, ¿no? bueno, ¿fue desafortunado? bueno, yo creo que lo que quiso decir o al menos yo lo entendí así de que la vida le ha puesto una traba y que se lo toma como un reto evidentemente, claro que le duele el daño producido a la familia Rieta y claro que le duele a lo que se refería que los programas amarillistas que estaban deseando verlo tirado por los suelos como por ejemplo y yo creo que iba por ellos, ¿no? por lectura seguramente que fue el que hizo la fotografía creo, si no recuerdo mal creo que era lectura, ¿vale? perdonadme si no era lectura pero creo que era lectura precisamente el que oye, subido a cualquier andamio o cualquier árbol o lo que sea o con un drone le hizo una fotografía estando sin camiseta dentro de su casa eso me pareció lamentable y él preocupado con el teléfono ¿qué querían? claro, si hubiera tenido una lágrima en ese momento imaginaros, ¿no? hubiera sido una portada bomba pero por eso decía lo que dijo Rodolfo Sancho pero lamentable, ¿no? que estén intentando sacarle una lágrima para vender más, ¿no? yo creo que demasiado está teniendo ese hombre como para ir detrás y pincharle a ver si llora o a ver si estalla una de dos, ¿no? bueno, este mensaje no es el único que Xenia ha compartido acompañando al vídeo ella misma ha querido aportar su punto de vista y ha escrito una frase desgarradora y que denota el estado en el que se encuentra no está sola no está sola aunque eso sea lo que tu mente quiere hacerte creer ha escrito la actriz tanto esta cita como el vídeo son demoledores y dejan muy claro cómo Xenia prefiere encarar la vida en cierta manera estas palabras han recordado a las que pronunció Rodolfo Sancho bueno, lo que acabo de decir yo no había leído el artículo hasta ahora para que veáis que no iba muy desencaminado lo que yo estaba diciendo de lo que ha dicho ella es que es lo primero que he pensado una frase muy parecida a la que dijo Rodolfo Sancho en su momento es un reto que les pone la vida por desgracia que no se puede evitar no se puede evitar otra cosa es que lo haya hecho el vecino pues bueno te puedes olvidar porque no es de tu familia pero es que al final es un familiar de ellos el que lo ha cometido y es algo que tienen que llevar bueno el protagonista del ministerio del tiempo ha lanzado una sentenciadora frase no estoy llorando por los suelos ese no soy yo hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto como un desafío bueno Xenia Tostado confiesa cuál es su mayor miedo no están siendo unos meses fáciles para Xenia y su familia el asesinato de Guiñarrieta a manos presuntamente de Daniel Sancho han dado un vuelco total a su vida pero a pesar de todo la actriz ha continuado adelante en parte por su hija Jimena fruto de su relación con Rodolfo Sancho en relación a esto Tostado compartió una reflexión sobre la maternidad con la que dejaba claro su mayor miedo la joven compartía ayer una publicación del país sobre educar en la infancia concretamente sobre niños niñas de aproximadamente 12 años la suya creo que tiene 11 o sea para que os fijéis que el mensaje es un poco a los medios como porque para que en fin aunque bueno quizás la publicación va desde cuando en torno a cuando se le debe de dar las redes sociales a un niño pero realmente es algo que le preocupa evidentemente fijaros por aquí el logo este de la de la preocupación un niño de 12 años no está preparado porque miles de padres se alían para retrasar la llegada del primer móvil bueno yo creo que es algo que a todos los padres nos preocupa cuando tus hijos llegan a ciertas edades y le das un móvil y no puedes estar 24-7 pendiente de lo que ellos ven no ven y al final simplemente porque su hija pequeña tenga el teléfono le puede saltar noticias de su propia familia y verse al hermano en una portada diciendo estremecedor no sé qué desgarrador y desmembró imaginaros al final lo que tiene que estar sufriendo pues porque al final a quien no le sale una noticia de este estilo te metas donde te metas pues cada vez que hay algo importante te sale ya sea en una red social como en twitter o se pone se posiciona en los primeros puestos del trending topic o en cualquier vídeo que te recomienda tiktok o instagram en fin es que al final pasa eso bueno la reflexión sobre la vida de xenia tostado hay que ser como el cactus eso fue el otro día ser fuerte y aún así nunca olvidarse de florecer era como eso fue el otro día como diciendo tenemos que ser fuerte pero también tenemos que florecer no podemos permanecer quietos como un cactus también tenemos que florecer tenemos que continuar con nuestra vida vale bueno creo que me duele el mundo también puso en otra ocasión y al final pues bueno también nos daba a entender que lo estaba pasando mal no también ha escrito y yo que pensaba que no me cargaba la imagen love you en otra de las frases en fin está subiendo bastantes cositas a sus redes sociales yo lo único que le deseo que porque no tiene nada que ver en esta historia que a chines de octavo le vaya bien que se respete sobre todo a su hija y con esta imagen nos despedimos que se respete la imagen de su hija esta insisto es una foto del país sobre un artículo sobre la llegada del móvil a los niños de aproximadamente 12 años y que creo que refleja muy bien el sentir el pesar la preocupación de Xenia como madre con su hija pequeña que insisto espero que los medios pues respeten esto no vayan a perseguirlos intenten sacar la foto que ellos creen que es del millón pero que realmente a mí no me interesaría nunca sacar sinceramente al contrario este vídeo es un apoyo a estas publicaciones que está haciendo Xenia y espero que se respete al igual que insisto y lo digo en cada vídeo mi apoyo máximo para la familia Rieta que por supuesto es la principal damnificada en este caso y son los que lo están pasando por supuesto peor pues porque han tenido que ni siquiera han podido enterrar a su familiar con eso lo digo todo ni siquiera han podido enterrar a su familiar asesinado de una forma macabra insisto ya sea Daniel cuando se vitamine el juez o ya sea X ¿no? porque todavía hay personas pues que creen que eso no ha sido así ¿no? bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo o ya sea Xenia o ya Xenia